Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, bienvenidos a un nuevo video. Si es primera vez por aquí, me presento, mi nombre es Yanis, pero me puedes decir Yanis. Así que chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Mis amores, lo prometido es deuda, ya pasaron 15 días de nuestro inicio de reto crecimiento y así va el champú. Puedes notar que no ha cambiado mucho, solamente un ligero toque de color, pero sigue siendo el champú igual. Así va nuestro champú de cebolla que va a ser el ingrediente principal de nuestra reto crecimiento. Vamos a olerlo, tiene un olorcito a cebolla, pero no es muy penetrante, así que nos va a facilitar la tarea. Tiene una fragancia muy rica y además la cucharada del acondicionador hicieron su tarea. Mis amores, si escuchan un ruidito, pues por ahí, mis hermanas que están viendo la película, entonces omitamos eso. Así que mis amores, como les decía, hoy vamos a hacer la toma de fotos y medida del cabello para saber con exactitud cuántos centímetros va a crecer nuestro cabello y compararlas al final del reto y mirar si el reto de verdad no funcionó. Pienso dividir este reto principal en tres partes, que es la parte inicial de cómo hacer el champú de cebolla, la parte, esta parte que estamos haciendo ahora, que es la segunda parte, que es la medición y la toma de fotos. Y tercera parte, ya sería como último, la comparación de todo. Si el reto de verdad no funcionó, cuántos centímetros creció nuestro cabello. Y pienso darles una señapa. Cada semana vamos a subir un video semanal, con la ayuda de Dios, de recetas caseras para estimular el crecimiento. Así que vamos a tener, aparte del champú, que va a ser nuestro ingrediente principal, vamos a tener recetas caseras cada semana para estimular el crecimiento y acompañar con el champú y así tengamos mejores resultados. Así que mis amores, no siendo más, acompáñenme a usar esta belleza, a lavarnos el pelo, a mostrarles cómo se usa y mi vida, vamos. Mis amores, pero antes de comenzar a utilizar el champú, vamos a hacer una esfoliación casera y los ingredientes que vamos a necesitar son dos cucharadas de café, dos cucharadas de azúcar, una cucharada de aceite de oliva, que pueden variar por una cucharada de miel y dos cucharadas de acondicionador. Esto lo vamos a batir muy bien para hacer una mezcla homogénea. Los beneficios de esta esfoliación casera es que nos va a ayudar a eliminar cualquier cantidad de residuos que tengamos en el cuero cabelludo que no permite que nuestro cabello crezca. Ustedes saben que una de las causas que nuestro cabello no crezca es debido a la acumulación de productos o al exceso de suciedad. Para esto vamos a humedecer un poco nuestro cuero cabelludo para que así al momento de aplicar el esfoliante, este no sea tan abrasivo y vaya a resecar o a maltratar nuestro cuero cabelludo. Vamos a hacer masajitos circulares durante 1 a 3 minutos, debido a que esto va a ayudar a remover el exceso de sebo que se produce al utilizar mantecas, aceites o cremas de peinar, muchas veces ocasiona caspa. Esto lo vamos a hacer una vez al mes. Las chicas de cabello seco o normal o las chicas de cabello graso les recomiendo que lo hagan cada dos meses. Y listo, mis amor, esto nos va a ayudar a eliminar las células muertas y eliminar la suciedad. Unos momentos después El primer paso para lavar nuestro cabello es humedecerlo muy bien. Como recomendación, cuando vayan a hacer el esfoliante, háganlo con un café preferiblemente instantáneo. Si lo hacen con este de grano, les va a quedar uno que otro residuo que no se va a poder quitar con el shampoo. El shampoo, mis amor, vamos a utilizar la misma cantidad de shampoo que usted utiliza habitualmente. Vamos a esparcirla solo en el cuero cabelludo. Jamás toquen de medias a puntas debido a que esto tiende a maltratar las puntas y el cabello. Solamente el shampoo vamos a aplicarlo en el cuero cabelludo a hacer masajitos circulares y a lavar como de costumbre con la llena de los dedos. Debido a que cuando usted enjuaga el cabello, le va a caer uno que otro agüita de espuma y esto le va a limpiar a profundidad. No necesita limpiar esta parte mucho porque debido a que usted va a enjuagar, le va a caer un poco de shampoo y esto le va a limpiar. Entonces ya saben, solo en el cuero cabelludo. Bueno, mis amor, acabamos de salir de la lucha y los resultados fueron feitos. No hay olor a cebolla, se enjuaga, se aplica en el acondicionador de medias a puntas y la crema así desde la raíz cuando se vayan a peinar. Y el olor se disimula, el olor se da por completo porque nomás con la aplicación del shampoo de la acondicionada, perdón, mis amores, no sienten tanto olor y ahora imagínense agregando la crema de peinar mucho menos. Ahora lo que vamos a usar para evitar daños con las toallas convencionales, yo voy a estar utilizando esta polera de algodón para cubrir mi cabello. Entonces esto lo vamos a estar utilizando durante el reto de crecimiento y implementarlo en nuestras rutinas. No utilizar esas toallas convencionales para el cuerpo, sino toallas de microfibras o estas poleritas de algodón. Después solamente definimos y el olor completamente se va, mis amores. No se preocupen, no les va a quedar algo de olor. Mis amores, yo decidí grabarles esta parte que es la toma de medidas con el cabello completamente, o sea, todavía está como lo dejé. Tiene, no tiene nada de producto, puedes notar que solamente podía tener un poquito de acondicionador que es mejor no me desenredé. Y el primer paso para hacer la toma de medidas vamos a partir nuestro cabello por diferentes secciones. Para mirar si tenemos nuestro cabello porque si son como yo, tienen partes del cabello irregular, yo también soy así, pueden notar que esta parte es mucho más corta que la que tengo acá. Entonces aquí solamente vamos a tomar una pequeña cantidad de cabello que es la que vamos a medir ahora. Mis amores, ustedes saben que yo soy un desastre, no pude conseguir... Mis amores, ustedes saben que yo soy un desastre, no pude conseguir el metro para medir el cabello, así que voy a estar utilizando esta regla, mi amor, ustedes saben, siempre recursiva. Y vamos a medir, esta regla tiene aproximadamente 16 centímetros a lo largo y esto es lo que vamos a estar utilizando para medir. Si usted tiene su métrico, mi amor, muchísimo más fácil, ahí me toca calcular, multiplicar, para poder medir con exactitud el cabello. Bueno, mis amores, en esta parte pudieron medir, pudieron ver, perdón, que medí tres veces con la regla, tres veces a lo largo. Por tres exactamente, mis amores, serían 48 centímetros. Y si notaron, esta pequeña partecita de mi punta no se pudo medir, entonces serían 50 centímetros esta parte de atrás, que es la parte posterior. Vamos a proceder a medir las otras. Bueno, mis amores, como notaron, aquí fueron los cuatro brazos de la regla hacia lo largo, serían 16 por 4, serían 64. Es decir, que en esta parte de atrás yo tengo 50 centímetros y de esta parte de acá, 64. A diferencia de eso, serían 14 centímetros tengo de diferencia entre mi parte delantera y mi parte de acá, mi parte de abajo. Entonces, vamos a medir esta parte porque no me confío en el cabello porque mi cabello es muy irregular. Vamos a medir cuántos centímetros tengo de esta parte. Así que, manos a la obra. Solo puedo estar midiendo bien, pero mis amores, lo único que puedo encontrar debido a que no puedo salir hoy porque no era mi día. y como siempre, yo todo lo dejo para hoy y ahora vamos a mirar si están midiendo. Entonces. Igual, mis amores. Entonces serían 50 centímetros también, tres veces también pusimos la regla aquí y quedó sobrando la puntilla. Entonces, esta parte sí está igual a esta. procedemos a la parte delantera. Y eso que eso es lo vamos a dar contado aquí, pero bueno, tenemos que ser recursivas. Vamos a medir esta parte. Cuatro y quedó sobrando pedazos. Vamos entonces a calcular. Bueno, mis amores, a diferencia de esta parte delantera, acá tenemos 70 centímetros, es decir, que tiene 6 centímetros más esta parte que alta. Pueden notar la diferencia, no es tanta, pero siempre es lo mismo. Ustedes, mis amores, si tienen su metro va a ser muchísimo más fácil. Yo ahora tengo que medir con esto porque ustedes saben que hoy no es el día para salir, mío, debido a que estamos en cuarentena. Entonces hay controles, no puedo salir y no pude comprar el metro para medir el cabello, así que me tocó con esta regla. Pero si ustedes tienen su métrico en casa, pueden hacerlo. Bueno, mis amores, ya habiendo medido nuestro cabello, vamos a proceder a la toma de fotos para la comparación. Así que, primero, la primera foto la vamos a tomar de este lado, o sea, de este lado posterior, que se nos note el largo que tenemos aquí, sin increnar la cabeza, sin hacer ningún movimiento, vamos a saber, para saber en concreto cómo vamos a tener nuestro cabello sin engañar. Solamente vamos a tener esta parte aquí para la comparación después de nuestra foto. nos ponemos también de este lado para mirar cuánto ha crecido. Y por último, esta parte de atrás. Bueno, mis amores, antes de iniciar este reto de crecimiento y de comenzar a utilizar el shampoo, si aún ustedes no han hidratado su cabello o han hecho una mascarilla hidratante, aquí en el canal tenemos una súper bomba de hidratación con maicena que les voy a dejar el enlace aquí abajito para que ustedes vayan a verse el video y pongan en práctica la hidratación, porque nuestro cabello no va a crecer si le falta hidratación. Un cabello crece cuando un cabello hidratado, nutrido y que está saludable. Así que mis amores, lo primero que vamos a hacer antes de comenzar a hacer el reto de crecimiento y utilizar el shampoo es a hidratar. Las chicas que aún no han hidratado vayan a hacerlo. Y si aún no han cortado su cabello deben hacerlo. Yo lo corté ya a principio de mes así que no necesito despuntar mi cabello, pero si ustedes aún no lo han hecho deben cortar sus puntas debido a que es el cabello más viejo que tenemos y es el que tiende a resecarse y a maltratarse. Si ustedes omiten la corta de punta pueden que terminen el reto, crezca unos centímetros, tengan que cortar ese cabello dañado, esas puntas abiertas, esas puntas dañadas, entonces los centímetros que logran no mantener con el reto de crecimiento se van a ir a la basura porque simplemente no lo cortan. Por eso, chicas que aún no hayan cortado su cabello deben hacerlo antes de iniciar el reto. Mis amores, como les decía, errores que cometemos también es el lavar nuestro cabello a diario o mojarlo a diario. Esto lo que hace es un abre y cierra de cutículas debido a que las cutículas se abren para obtener hidratación y en ese abre y cierra tienden a tener un cabello súper maltratado debido a que su cabello comienza a pasar de ser una porosidad normal o una porosidad baja a una porosidad alta debido a ese abre y cierra de cutículas. Las cutículas se abren es decir casi como entra la hidratación así también están salen. Así que si ustedes chicas usted se lava el cabello a diario o ya no llevemos el pelo a diario estás cometiendo un grave error que primero que todo está destrozando tu cabello y segundo no deja que tu cabello crezca súper saludable y es uno de los errores más comunes que tiene a que nuestro cabello no crezca rápido abundante como lo queremos. Otro error que cometemos mis amores es ese estrés de no querer nuestro cabello largo crezarnos por cualquier cosa hace que nuestro cabello no crezca entonces por eso tenemos que manejar los niveles de estrés o si usted sufre de estrés vaya con un especialista encargado para que así su vida no le complique porque muchas veces pueden generar enfermedades también de nuestro rostro y por ende que nuestro cabello tienta a caerse a debilitarse a faltar esas vitaminas y minerales que necesita él para crecer entonces muchas veces esos problemas emocionales que cargamos no permiten que nuestro cabello crezca saludable y que nuestra vida sea una vida saludable como tal hablando de saludable mis amores lo que comemos es muy importante para el crecimiento del cabello si nosotros embutimos o nos llenamos de comida chatarra eso no nos va a aportar nada lo importante es comer saludable ya sea frutas verduras huevos proteínas que nos ayuden a estimular el crecimiento de nuestra vida y tengamos una vida saludable un cabello saludable que nos ayude al crecimiento el tomar agua es muy importante debido a que el agua es vida el agua lo que nos vas a aportar es hidratación tanto para la piel como para el cabello entonces es muy importante tomar 8 vasos de agua al día pero si ustedes son como yo un desastre que se les olvida para tomar agua les invito a que descarguen aplicaciones que nos van a avisar por medio de alarmas o notificaciones en nuestro celular cuando debemos tomar agua así que yo me voy a descargar una de esas explicaciones porque a mí sencillamente se me pasa a tomar menos 8 vasos de agua y es muy importante mis amores para estimular el crecimiento y que nuestro cabello crezca súper saludable e hidratado además para cuidar de nuestra piel mis amores otro error común que tendemos nosotros a cometer es el de usar peinados demasiado apretados o que dormimos con el cabello sujetado de una manera impresionante esto lo que hace es primero debilitar la hebra capilar dañar el folículo oculoso entonces mis amores si ustedes van a hacer peinados eviten hacerse esos peinados demasiado apretados para dormir solamente utilice una piña un poco suelta y su gorrito de hacer nada utilizar peinados muy apretados que esto lo que va a ayudar es a debilitar nuestra hebra capilar a debilitar el folículo oculoso y que nuestro cabello ende por ende se caiga no crezca y esté quebradizo entonces eso es un error muy común que también cometemos otro error que también quise traer en esta lista es la manera como lavamos el pelo y esto se los quise mostrar en el inicio de este video porque es muy importante si vamos a comenzar a utilizar este shampoo tenemos que hacerlo de la manera correcta el shampoo solo se debe aplicar aquí ya me he cansado de decirles esto pero es muy importante solamente el shampoo se aplica en el cuero cabelludo usted no tiene que aplicar shampoo de medias a puntas porque esto lo que hace es resecar el cabello partirse de una manera impresionante debido a las altas cantidades de detergentes que tiene el shampoo preferible entre estos comerciales que tienen sulfatos y parabenos que lo que hacen es barrer esa grasita natural y resecar nuestro cabello y por ende sea X o Y el shampoo el shampoo solo se debe aplicar en el cuero cabelludo hacemos masajitos circulares jamás debemos meter las uñas porque esto lo que va a hacer es a debilitar a rasgar nuestro cuero cabelludo y por ende va a causar calvicie pérdida del cabello pero mi cabello no tendrá a crecer masajear con las llenas aplicar el shampoo solamente en el cuero cabelludo y de medias a puntas pueden aplicar acondicionador y listo ya saben en el siguiente video vamos a hacer una receta casera para estimular el crecimiento tengo pensado cada semana traerles una receta casera ya sea de jengibre con canela para ayudar a estimular el crecimiento de nuestro cabello entonces estén muy pendientes estas cuatro semanas que tenemos vamos a hacer mascarilla casera cada semana para estimular el crecimiento y el último video ya será la comparación de fotos para decir cuantos centímetros creció nuestro cabello y listo mis amores espero que les haya gustado muchísimo este video denle like comenten que tal les pareció ya están en el reto se van a unir que mascarillas me recomiendan que les traiga aquí al canal un beso gigante mis abuelas no olviden suscribirse seguidme a través de mis redes sociales me despido un beso gigante chao chao un beso gigante